Hola. ¿No hay nadie acá? Aquí estoy. Quería hablarte. Quería decirte que tuve una decisión respecto a tu estadía. Sobre todo después de los masajes que me hiciste. Y que te podés quedar. Y no es necesario que duermas en el cuarto de Bingo. ¡Llegué, mamá! Pero seguramente ya te lo agarraste. ¿Qué? No sé, ¿cómo? Sí. ¿Qué te haces, mamá? Si me usas todo. Usas mi ropa, mi maquillaje, mi... ¿Vos qué pensás? Que yo te uso todas las cosas. Sí, sí. Lo único que falta es que me uses el novio. Tonta. Hablando de su guido, ¿dónde se metió? No se salió hace un rato. ¿A dónde salió? No sé, no soy su niñera para estar persiguiéndolo. Además... Gracias que lo dejo dormir acá. ¿Qué haces? Estoy llamando a Guido. ¿Qué hace el celular de Guido en tu vestido, mamá? Estaba en el baño, el tesoro, y no sé, lo dejé ahí para que no se perdiera. ¿Sabés qué? Dico me duro mucho la cabeza y estoy muy cansada, así que andate. Sí, no. ¿Sabés qué? Voy a darme a buscar mis cremas. ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal!